¿Dónde dicen el cercado? En realidad el nombre cercado viene porque cuando los españoles se asientan en Lima desalojaron a los naturales que ocupaban las zonas le aplicaban plazas de armas lo desalojaron para hacerlo vivir en lugares donde estuvieron ellos concentrados juntos se construyeron por aquí varias barracas y para que ya no puedan salir ni supuestamente no podían molestarlo construyeron un muro un pequeño muro por el cual se conoció ese sitio como el cercado el cercado de indios se llamaba es el nombre original el cercado de indios porque estaban cercados tenían nada más tres puertas entonces cuando construyen la muralla la muralla parte en dos el pueblo del cercado la muralla pasaba de acá a una cuadra ahora vamos a ir a lo que les comentaba el baluarte pero sin embargo esta plazuela de acá quedó como el centro o la plazuela principal del antiguo pueblo del cercado de indios entre las cosas peculiares que tiene esta plazuela es que es la única en América que tiene una forma romboidal no es una plazuela circular una forma romboidal primero segundo los españoles en su política de implantar la nueva fe cristiana a los naturales a los fines como llamaban ellos hacen un proceso llamado extirpación de idolatría en la cual ellos a sangre y fuego por un lado o también adaptando costumbres locales a las costumbres cristianas hacen de que la gente pues acepte más rápidamente la fe cristiana entonces en su proceso de implantación de idolatrías ellos construyen iglesias en Barrios Altos era quizás uno de los lugares donde más concentrados estaban los templos adoratorios prehispánicos por eso que en cada lugar donde había un templo prehispánico levantaron una iglesia por eso que en Barrios Altos quizás hay iglesias en cada dos cuadros cada una cuadros tan cerca a veces frente a frente como la buena muerte infinitaria que están frente a frente y es porque en este lugar había un templo adoratorio pues bien aquí en zona también construyen iglesias la iglesia más antigua de esas épocas es sin duda esta construida en 1636 aproximadamente en esta década en la iglesia es la iglesia de Santiago Apóstol del cercado de Indio en la religión cristiana el apóstol Santiago es identificado como el luchador de la fe hay un cuadro muy antiguo de la escuela español que dice Santiago Matamoros que es Santiago con su espada cabalgando encima de cadáveres de árabes esa idea se implantó aquí como el Santiago Matamoros también se hicieron pinturas de la escuela cusqueña con el apóstol Santiago con su espada y abajo en los naturales aplastándolos más o menos es la iconografía del triunfo de la fe sobre la idolatría como llamaban ellos antiguas entonces construyen esta iglesia y le ponen ese nombre y el pueblo en realidad se llamaba el pueblo de Santiago del cercado era el nombre completo por decirlo así con el tiempo ya se queda como el cercado el cercado y el cercado se dice todo Lima ah si yo vivo en el cercado yo soy el cercado pero el cercado originalmente era acá en la zona vamos allá por favor para poder ver más detalles